... Es una empresa que desde hace más de 30 años nos dedicamos a todo el tema de medio ambiente, todo el recogido de residuos y bueno, los nuevos tiempos creo que nos exigen también marcar un poco este cambio. Pues la gente en cuanto a doméstico, los ciudadanos pueden venir aquí a nuestras instalaciones y siempre va a ser un reciclaje guiado, o sea, tú vas a pesar tus residuos y te van a llevar a una zona donde depositarlos. Luego estos residuos, por nuestros operarios, nuestros técnicos, serán llevados a cada uno de los recipientes de manera individual para poder separarlos también. Siempre nosotros lo que intentamos evitar es esa mezcla de residuos, esa contaminación de unos residuos con otros, entonces bueno, eso sí que lo harían nuestros técnicos. Pero bueno, va a ser siempre un reciclaje guiado, vamos a dar todo tipo de información, todo tipo de formación a la gente para que, bueno, es un tema que creo que al ciudadano le interesa y es un tema que bueno, que cada vez está más en nuestra actualidad. Nosotros, una de las funciones que tenemos es precisamente apoyar ese plan europeo, además hace poco fue aprobada en el Congreso la nueva normativa y siempre intentamos adaptarnos. Es verdad que es una exigencia mucho más global que viene desde el reciclaje de envases, reciclaje de cartón, que todo esto hay que dar un sobreesfuerzo a todo este tema, que en todos los municipios nos falta. Pero bueno, yo creo que lo conseguiremos y a la hora de punto limpio separar todo ese otro residuo, pues sí que con esto ya le damos una solución, ya no va al contenedor de residuos y ya podemos darle un destino final como corresponde o una reutilización que siempre lo he esperado. La inversión es completamente privada, o sea, el punto limpio es un punto limpio que pertenece a Planas Martínez, que es propiedad nuestra, lo que pasa que nosotros sí que estamos ligados y tenemos licitaciones con los municipios, por lo que para estos residuos sí que tenemos que dar un servicio al ciudadano. Antiguamente el servicio se basaba en las antiguas escombreras y estas barbaridades que hacíamos antes, y hoy por hoy pues ya sí que brindamos el servicio de ser generosos con el medioambiente, poder dar una trazabilidad a todos estos residuos y al final es poder reciclar y poder llevar esos residuos a un destino final para evitar contaminaciones y, si es posible, darle una segunda vida, que sería siempre lo más importante. Pues bueno, el punto limpio está un poco dimensionado para lo que vendría a ser toda la comarca del Bajo Aragón Caspe y luego, bueno, tenemos varios proyectos de ampliación, o sea que digamos que el punto limpio hoy por hoy puede asumir todos los municipios de la comarca, pero el día de mañana sí que tenemos el pensamiento de poder ampliar este punto limpio. Hombre, pues la verdad es que es muy importante y ya era hora de que se pudiera llevar a cabo el tener esta reunión y ponerse en marcha este punto limpio para la comarca. Para nosotros es un gran avance, pocos pueblos de estas características de la población que tenemos tienen un punto de esta categoría. Ahora nos queda una labor importante por delante, tanto por parte de la empresa que ha puesto todas las infraestructuras a nuestra disposición, como también concienciar a la gente que dónde tiene que venir a dejar esos residuos para reciclarlo. Estamos viviendo en una era en la que el reciclaje es importantísimo. Que venga la gente, vamos, que utilice, que tienen las instalaciones, además unas muy buenas instalaciones para poder hacer las cosas bien y animar a la población a que contribuyan a mejorar lo que es el medio. O sea que, vamos, esperemos que se le dé mucha utilidad a este punto. Gracias. 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 Gracias.